Bueno, mi nombre completo es María del Rayo, Reyes o Brian, me dicen Rayito. Pues a mí me gustaría poder terminar la carrera, estudiar la maestría, investigar, publicar libros. Quiero dirigir investigaciones a lo mejor propias y a lo mejor ayudar, quiero estar involucrada en muchas cosas. Estoy estudiando psicología por mi historia de vida. Había tenido toda una historia de médicos y hospitales y yo ya estaba cansada, estaba muy desesperada, estaba muy triste. Yo sentía que le estaba echando ganas a mi rehabilitación y no veía avances. Cuando llegó el CRIT a Guadalajara, pues mis tíos no perdían como esa esperanza de que yo mejorara. Me inscribieron al CRIT, entonces pues me gustó, o sea, me gustó el trato, me gustó el centro y me gustó el objetivo. Ya no me tuvieron que decir dos veces para decir cuándo regresamos. Es como una etapa que tuve que hacer como muchos sacrificios y mucho esfuerzo y ahorita ya lo veo desde acá y digo, qué bueno que lo hice, qué bueno que en ese momento lloré, qué bueno que en ese momento sufrí, porque ahorita ya veo los frutos. Como el dejar de decir, ay pobre de mí, no puedo caminar, ay pobre de mí, no puedo hacer esto, ay pobre de mí, a decir, ok, no puedo caminar, no puedo brincar, no puedo bailar, no puedo hacer muchas cosas, pero ¿qué sí puedo hacer? y en base a qué voy a trabajar y a dónde quiero ir. Y es como, órale, o sea, es como, no tienes pies, pero te damos alas. Así.